En sintonía con todo el universo, ahora voy a conectarme con el gran horóscopo poderoso semanal para el signo de la diplomacia, de la estética, de la justicia, signo de la belleza, signo del elemento aire, libra. Y a todos mis libranos amados, si ustedes desean ampliar esta consulta, tomar la respuesta de esas inquietudes, les dejo este gran enlace para que entren www.maestrosdeldestino.com. Vas a seguir los pasos y vas a tener conexión con el mejor grupo de expertos que he preparado para ti. Están las 24 horas donde ellos se abren en esas grandes conexiones cósmicas. Vamos a mirar tu señal, signo de libra. En esta semana, el arcano de los amantes, pasión, energía, sexualidad. Y sobre todo, hay algo que va a estremecerte en donde se reactiva el amor dentro de ti. Por lo tanto, ama. Por lo tanto, entrégate. No tengas miedo. Simplemente reconoce ese poder porque la fuerza del amor es la que verdaderamente mueve este planeta. Por eso, el color que realmente te inspira, te conecta y te consagra en este momento es el color rojo. Vístete de este color y te darás cuenta como todo lo que estaba bloqueado prácticamente se destranca en frente de ti. Vamos a mirar en esas señales cósmicas, pero antes de sacar estas cartas, quiero que tomes los números de poder. Tienes el 07, el 52 y el 777. Veo dentro de estas cartas que hay una gran energía en tu parte económica, pero hay personas que te han estado jugando no muy bien. Vas allí a reconocer a los traidores, a los mentirosos y a las personas que han querido estafarte. O si estás por hacer algo importante, revisa muy bien los documentos, mira muy bien, asesórate para que no vayas a cometer errores. Cosas del mismo pasado. Vamos a ver en la parte del amor, los que tienen pareja veo victoria. Hay una excelente energía, veo como un matrimonio, veo también fertilidad, alianzas, cosas que en positivo se van a estar activando en estos días. Los solteros y solteras, coloca de fuerza a conquistar a ese ser. No tengas miedo, porque cuando tú te propones algo, realmente lo consigues. En la salud, cuida cosas vinculadas especialmente con lo que es tu organismo, lo que son las células de tu cuerpo. Este es un periodo donde tienes que respirar, hacer yoga, tai chi, achicum, cosas que energéticamente colócate en los sellos de rey y búscate un especialista en esta área dentro de las terapias alternativas. Esto va a estarte ayudando si se puede estar suscitando cualquier enfermedad a futuro. Por eso el gran consejo astral que yo te doy, signo de Libra, es que este es un momento de relajación, de sanación, de apertura y de conectarte con el amor. Recuerda, el amor saca lo que no es amor. Y después de este maravilloso consejo astral, quiero agradecerte por darle like a este video, que es muy importante para que sigamos creciendo. Puedes escribir cualquier comentario aquí abajo de tu signo zodiacal. Y sobre todo, si es la primera vez que estás viendo este video, suscríbete en el botoncito rojo y verás cómo seguimos en esta grandiosa conexión. Es más, si ustedes quieren una consulta con su maestro de luz, yo estoy dando consultas tanto en la Ciudad de México como en Miami, puedes pedir información en este número de WhatsApp, más 1-786-930-9812. Más 1 indicativo de Estados Unidos, 786-930-9812. Allí mi equipo te da toda la información en agenda de aquellas personas que se quieren consultar conmigo físicamente, en persona. Aquellos que no puedan viajar, también realizo consultas vía Skype y por FaceTime. Quiero también agradecer a todos los patrocinantes aquí de la Ciudad de Miami que hacen posible llenarnos de luz y de armonía, entre ellos American Book of Flores, que me entrega estos hermosísimos arreglos florales. También quien cuida de mi cuerpo y de mi cara en los mejores tratamientos corporales, Aliesthetic Spa. Y un agradecimiento muy grande a mi estilista estrella Ariel López de Strength Hairstyle. Gracias porque nosotros seguimos sumando energía, seguimos sumando amor y por eso quiero darte la afirmación. Para esta gran semana quiero que conectes tus manos con la mía y que digamos, Soy un ser amoroso, compasivo y bondadoso. Soy un ser amoroso, compasivo y bondadoso. Soy un ser amoroso, compasivo y bondadoso. Porque cuando nosotros nos llenamos de amor, estamos en esa frecuencia del amor, de la compasión y de la bondad, todo comienza a conspirar en esa misma energía. Por eso te dejo mis redes sociales, para que sigamos en este camino de luz y sobre todo para que estés en conexión conmigo. Gracias. Gracias.